Oh! ¡Dalo, vito! Yo tengo algo, un regalo para ti. Está falta los ojos, que te los voy a dejar aquí. ¡Ven! ¡Lleve para atrás! Oh! ¡Que loco dicen los tigres! ¡Vivio! Hoy sí, hoy andamos, eh, puerto loco y sin idea. Andamos de trolo de verdad, trolo de verdura. Llévate de mí, miran para atrás. El componente mío no está aquí, no es verdad. Me dejó solo, pero andamos lo que andamos ready. hoy viene una tiktoker para acá, que le voy a montar pero pila por pila, le voy a montar pila de pila ustedes van a ver, le trajo un regalito, le trajo un regalito, ella está todo en verdad, pero le traje sus regalos ¿qué? no se sabe lo que es, ustedes lo van a ver en par de segundos, para que estén claros ustedes van a ver que lo que es en par de segundos, yo la voy a llamar a ella, para ver por donde ella va si ella está llegando ya, yo estoy afuera de su casa, vamos a decirle que baje chalo que baja, estoy aquí, tato, tato baja, estoy aquí y ya oh, la chori viene de camino, chá, pero déjeme decirle, el componente mío me dejó solo hoy me dejó solo, pero el loco lo que la va a romper para allá, no bulto, el loco se fue pero la va a romper para allá él viene en par de comerciales, llévate de mí, pero no, no estamos en él ahora mimito vamos a esperar que venga la chori saludito, quiero que pinini, quiero que Yeye, dame la luz, montame chillin, tú sabes, y tú, quiero que tranquilito aquí con los tigres del chat, oh, la gente tranquilo, viéndote bien, y tú Yeye, que lo que, cuéntame de ti bien, tú sabes, pero bien malo, no, bien, es mal que tú estás, ay, porque yo estoy bien mal, no, 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 nada pues te claro, no, no, tranquilo, y los tigres, yo estoy viendo ahora que tú estás rompiendo claro, subiendo el pie de contenido, tú sabes, no, bulto, pero en verdad, en verdad, los tigres tantos, en verdad pero, para ti, para ti, quién es el mejor tigres tantos, pero en qué, en qué área, en todas las áreas, en la área de bailando y haciendo cosas así, como chiste bailando, para mí, bailando el maduro, trencita, en verdad ¿quién? trencita, en verdad, bailando, el maduro, para mí oh, y la de las mujeres, tú claro, porque yo no eres tú no eres pero también, porque yo no soy y sé lo que era tuya, para mí, yo tengo que ser la mejor para ti, no claro que sí también, para ti, quién es el mejor streamer yo tú no eres y quién es el mejor streamer no sé, pero tú no eres yo soy la mejor claro, porque es que tú me estás diciendo que yo no soy la mejor y yo sí soy la mejor oye, ahora claro que sí la mejor hablando disparate, eso sí, hay alguien que la atleta a ti obligatoriamente la mejor dando galletas, ¿tú quieres dos galletas? ¿a quién? a ti tú me avisas desde ahora oye ahora, que pedra oye eso ay, Dios mío, ponte claro, mi loco, que ando en problema hoy las mujeres no pueden ser tan guapas, eso es mentira no, ando en problema hoy eso es mentira, las mujeres no pueden ser tan guapas aquí, en verdad, en verdad y por qué, aquí donde sea y ya y ponte claro Dios mío, Dios mío, pero está peor que KVM es ella ay Dios mío ¿te viste el video que nosotros hicimos con KVM? Uy, está buen marco que ya estoy, yo estoy, oí, te lo estoy diciendo es que lo que hay, apárate, 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 con sí, con frío, con frío yo vi que él tenía un buen problema, es porque ustedes saben mucho oye ahora a KVM lo que le dimos fue un pila de galletas ¿qué vas a hacer tú? ¿quién? el rey le metió una pata está bien y yo le metí un par de ventones ya después tú no lo viste el video ya, eso fue KVM, yo soy Yeye a ti no te va a malar porque tú eres mujer claro, esa, ve, tú pero te podemos dar en otro sentido nada en verdad, en verdad, Yeye, tú estás todo gracias para botarte para la basura te parto con el teléfono no, 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 todo frío, es mentira, es mentira, es curándome es curándome que estoy contigo pero en verdad, en verdad, Yeye para mí, para mí, la mejor te toque no eres tú ¿qué es la mejor te toque para ti? hay muchas, pero pero di una eh habla una está difícil yo, Yeye, la mejor, claro ¿tú estás loco? claro que sí tú estás loco, suena para raro te toque para raro te toque tú estás loco también parece que tú me invitas a hacer un video y que para hablarme así conté tú lo que era no, estoy curándome, en verdad, yo me estoy curando contigo, en verdad ponte claro que ando en problemas hoy no, pero tú ando en problemas y ya y haz lo que tú quieras haz lo que yo quiera haz lo que yo quiera no, no te estoy diciendo ¿eh? sí chacha, tú te tranquila, que mi mente lo que estás pensando en verdad bueno, dile que piense, que no piense en maldad tu mente que hoy ando en problemas mira, con esta botella te te voy a dar la cabeza para que te claro ay yo tengo algo un regalo para ti super especial cuarto ahí, anda bañate y ese regalo, ese regalo no está no, pero que ese regalo no está ¿qué te me vas a regalar también? ¿qué tú vas a regalar? ¿cuarto? pero que eso es lo que yo puedo esperar es un regalo de jeje, es un regalo especial no claro un regalo súper especial de para de 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 yo para que una vaina bonita claro y me voy a poner el que no es el regalo pero también el regalo ay dios mío tú sabes que no es lo mismo llegar a la meta que te lo están llegando el regalo no pero el cuarto cuarto dime que me emociona el cuarto si eso es mucho dinero pero también una funda en una caja de regalo pero en verdad en verdad yo no te lo voy a dar ahora te lo voy a dar ahorita no yo quiero mi regalo dinero estoy en hoy ya necesito dinero rápido trabaja para que te lo gane y ahora que no va a regalar y seré yo el presidente don hay tron oye y que dinero gente que me regalen que me regalen cuarto porque sólo que yo quiero cuando yo tengo 250 pues en efectivo cuando te vamos cuando tú digas con eso da 50 del taxi y lo siento por vernos lo venimos a pie después y no andamos montado que vergüenza tiene que tener todo el mundo ahora mismo el dave ya 250 por vernos lo ya es de la vuelta y después de ahí después de ahí yo me voy a mi casa y tú te vas para la tuya en tu casa claro que porque esto te mueve lo mío claro manito porque somos amigos espectacular mentira usted se va a beber lo mío y vamos a ir hoy aquí vamos a ir claro donde que vamos pero quién quién tú te sientes bien oye ahora pero 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 tú te vas a beber lo mío pero que somos panas tú me vas a brindar par de un cervecita y ya quien anda en brindín en tu tiempo no anda en brindín no a bese solo entonces claro manito es solo porque está la vuelta utiliza más solo ok mi regalo regalos y ahí 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 pero que sea cuarto si está parte de los ojos para que cuarto sí está parte de los ojos está parte de los ojos que te lo voy a dar dos regalos te traje yo espero que sea cuarto pero hace rápido no mejor y eso para ser regalos no y lo está bien tú es también que me regalas cuarto y esto pero yo te tengo que yo no quiero esto pero que yo te tengo otros regalos no al cuarto sí está bien a ver los ojos no no que te tapas los ojos llévate de mí está parte de los de los ojos ay dios mío ah está bien pero ella y eso y eso lo que era tuyo pero un regalo para ti tú quieres que me vas a ahora mismo que regalo tú me estás hablando a mí eso no es ningún regalo pero es un regalo bacano pero que no yo quiero cuartos y no me hable de eso y esto me loco el que el cuarto que yo quiero y que el cuarto el diablo mi hermano yo no quiero eso eso tú se lo vas a otra gente porque a mí yo no yo en verdad en verdad tú sabes algo y que está bien para que tú me das eso a mí para que lo usamos para que con quién tú usas eso contigo pero despierta de tu manito de ese sueño que lo que no nada de eso que lo que es para donde para allí para donde para allí para atrás de la coagua para enseñarte algo pero que tú me vas a enseñar porque yo de aquí tú me lo puedes enseñar no la mickey la mosca herramienta misteriosa eso yo te voy a enseñar yo te voy a enseñar algo también el que dos manos que tengo para estas dos galletas a ver que sabréis para allá a donde aquí y ahora nada un rey nada dame las galletas tu quieres que te nale ay dios ay dios ay dios eh mamita mi loco pa ponerte a pie para que te entre palo aquí ah ah este no te puedo tanto porque eres tu que te tu eres que me esta bien eh te callas eh dame un toco dame un toco cállate la boca porque te tope ay y ya ya lo que tú quieres y que haga ella también lo que ella quiera tú eres que estás desfroco me diéndome para allá atrás y de dónde me di que regalo a mí no me le regalo ay pepa te entra galleta pepa 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 no es que yo no quiero ni nada no no te vas a ir tu solo mi amor tu solo yeye 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 vamos para allí no mi amor no mi amor no me regreso ven dale para acá atrás nada de eso nada de eso y ya y tú que yaya ven yeye dale para acá atrás que no voy para allá atrás mi loco hace un ratico y ya pero no pero está bien para que tú lo llevas para atrás haces cosas que cosas algunas cosas está bien yo voy para allá atrás no es que tú me vas a decir porque no vamos a nada